Música Alguien me compartió este video de esta madre y me recordó a otra madre que vi alguna vez o que conversé con ella alguna vez de un muchacho que lo llevaba en preso y yo iba pasando, era reportera y le digo, dime el número de tu mamá por favor le iban dando y me dijo mi mami es el número tal, tal, tal y yo llamé a la señora señora, he visto a su hijo usted tiene un hijo, sí, de 23 años aproximadamente sí, está detenido dijo, otra vez lo llevan a tal cualter, otra vez le digo, y es que su hijo lo acostumbran a arrestar dice, casi siempre se ha juntado con malas compañías he tratado de enderezar su vida y no he podido me dijo, usted es periodista yo le pido, hay algún lugar donde yo pueda ir a ver si me ayudan a encaminar a mi hijo lamentablemente en el estado existen pocas instancias para ayudar a una madre así el estado lo único que tiene claro es una bala para un intercambio de disparo al final de los días de un presunto delincuente vamos a ver lo que dice esa madre buenos días mis amores, ¿cómo están? mis amores, miren, voy a hacer un llamado a la policía y a todo porque esto es increíble señores que tú quieras buscar ayuda para un niño de 13 años que quiera coger la calle y que la policía ni, ni, ni ni la fiscalía de los niños que fui ni ni antipandilla que fui me hicieron caso no me hicieron caso ni la policía que también lo llevé para que yo me ayudara claro, ahí está que eres un menor de edad la policía no podían hacer nada y es lo que me pueden decir ve allí, ve aquí y eso fue lo que yo hice lo llevé a esta psicóloga yo tengo un video aquí cómo se puso el niño conmigo con el último que me dio que me odiaba porque el niño quería calle y quería todo policía, mira yo le voy a hacer un llamado a la policía de Redey logran el objetivo porque además los policías sirven para matar a la persona claro está matan a la persona cuando hacen algo indebida si una persona mata saben lo que va a llevar si roban, tranquilo, encuentran en el lecho saben lo que va a pasar pero más sin embargo si una madre quiso buscar ayuda para que el niño no sea un futuro delincuente no se la quisieron dar o sea yo busqué ayuda con mi hijo para que mi hijo no sea un futuro delincuente y de verdad que no pude tuve que sacarlo de la casa dame a ver si yo puedo subir un video yo no sé cómo las personas suben los videos pero no entiendo voy a tener que aprender porque me gustaría subirlos yo estoy bien entonces el niño el niño quiso estar con su papá su papá no vale la pena pero hago este video para cualquier situación que pase el que me conoce sabe cómo soy yo no soy una madre perfecta pero sí luché para sacar buenas cosas de mis hijos entonces yo si me doy un ataque con esa agonía de vida que yo estaba llevando y me muero todo el mundo va a seguir su rinín todo el mundo va a estar en su mundo entonces qué lástima Daylin si tuve ese video que tú preferiste la calle que estar con tu madre y qué lástima policía que ahorita cuando viene a ver qué lástima todo lo que ha ocurrido esta es una madre desesperada yo creo que tiene un filtro se ve bastante jovencita habla muy bien ella tiene sus ideas muy claras y ella procuró y quiso tuvo el deseo de que le asistieran con su hijo que al parecer tuvo vínculos con la delincuencia o estaba perdiendo el control en casa y bueno sí la escuela los espacios sociales el servicio de atención en materia de de tener espacios para los chicos donde dejan a sus hijos las madres cuando son pequeñitos que le ayuden en la creación de hábitos todo eso concluye al final en plena soledad puede que no le den una sola oportunidad dice que han aprovechado que han perdido las oportunidades que a veces no tienen oportunidad ninguna me llamó la atención así he visto gente por ejemplo una escuela que yo le refería a ustedes ayer hablaba yo sobre esa escuela con una profesora de muchos años y me dice definitivamente esa escuela hay que cerrarla y usted puede decir en una instancia y otra y que va no pasar nada me recordé de esa señora al ver a esta mujer que estaba difundiendo su situación en las redes sociales y quise compartírsela porque quizás aquí se activará y se animen por muchos casos de intercambios de disparos al final con escuchar a tiempo y con asistir a tiempo podrían evitarse de hecho haciendo trabajo en la calle pude conocer a un niño la primera vez que ese niño salió de su casa para ser un niño que vivía en situación de calle díganme ese es el momento idóneo para que exista un órgano y sea protegido una tristeza una pena yo sé que con alguien es un esfuerzo pero no alcanza no es suficiente y a veces la gente carece de la información oportuna pero nada quise compartírselo como un signo de esperanza de lo que sea posible alguna vez hoy terminamos aquí este programa les invito para que mañana cuando sean las 11 de la mañana estén aquí de nuevo con nosotros les tenemos una sorpresa para mañana hasta mañana aquí nos vemos y feliz resto del día ¡Suscríbete al canal!